Yori, Yori, ¿nos podemos asustar de día? Ay, marica, es que yo no aguanto la pelada toda la madrugada asustando. Yori, Yori, a mí me vinieron a hablar guajonas de ti, que no, que yo hago a sus hijos en el río y de sus razones tendrá. Porque tengo unos sobrinos que se portan tan mal, marica, que provocó galos en el río también. El hijo tuyo se perdió por negligencia y yo que no... Yori, me encontré este carajito en la carretera. ¿No será el hijo tuyo? Ay, mi sobrino. Ay, marica, es que yo no tengo hijos. Oye, que hora irá a pasar el bus, ¿vale? Anuel va a sacar un disco de balada. Te lo dije, Yori, eso asusta más. Marica, ¿y por qué no adoptas? Deberíamos ir para la playa, estamos muy blancas. ¿Y si te buscamos un novio? ¿No te gusta Freddy Krueger? ¡Mierda! Marica, tú lo que tienes es depresión. ¿Qué signo eres tú, Yorix? Marica, avísame si viene alguien. Marica, tú te imaginaste yo de cantante. El dúo terrorífico, la doble L. Llora, nena, llora, llora. ¡Yori, ¿por qué corre?